Buenas tardes, vamos a dar inicio al acto de presentación y apertura de proposiciones mixtas. Se formula con fundamento establecido en los artículos 37, 39 bis y 40 bis de la ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma, así como el artículo 62 del reglamento de dicho ordenamiento. Por eso comiencen a la convocatoria a la licitación pública nacional número LO-209-309-47-E14-2022, relativa a suministro y colocación de barrera de protección para la atención de 1.100 metros en la zona 1 de la ley federal libre de viaje en el estado de Michoacán. En la ciudad de Moreno de Michoacán, siendo las 12 horas del día 16 de marzo del reglamento de 2022, y de conformidad con lo dispuesto con la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, en sus artículos 36 y 37, así como de los artículos 59, 60 y 61 de su reglamento. De acuerdo al reglamento solicitado por la Dirección General de Conservación de Carreteras el 13 de diciembre de 2021, mismo que será grabado para consulta y efectos legales con docentes, interviniendo los servidores públicos cuyos nombres, representaciones y firmas siguen a la final de esta acta. Preside el acto, ser ingeniero Enrique Cidney Caballero Acosta, director general de este centro de Ciudad de Michoacán, actuando en nombre de presentación de la Secretaría de Interestructura, Comunicaciones y Transportes, con el conocimiento de la Secretaría de la Función Pública. Acto seguido, se procedió a pasar lista de asistencia y a vestir las propuestas técnicas y económicas que presentan los visitantes, procediendo a la recepción de los documentos solicitados por la convocante en la convocatoria a esta licitación en junta de declaración, sin evaluar su contenido. Conforme lo establecido, en el artículo 37, fracción 2 de la Ley de Horas Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, y en lo previsto en la base segunda, fracción 1, séptimo párrafo de la convocatoria a esta licitación, los visitantes presentes, se les hace el conocimiento y la consulta si tienen inconveniente en que la C Blanca Esther Zavala I, representante de la empresa APM, sujeciones y construcciones S.A.S.B., rubrique los documentos, las proposiciones y los catálogos de conceptos, que está aquí presentes, el plan inconveniente, el que rubrique los documentos, ninguno, nos nominaron las mujeres ahora, está bien, como siente. Ok, vamos a, para que se diga de manera conjunta con el servidor público de este acto, la forma es cierta y las proposiciones. Vamos a leer el protocolo de la actuación. Gracias. Protocolo de la actuación. Se informa a los visitantes que los actos en la presente licitación se acercarán al protocolo de la actuación en lo que debe comprar acciones públicas, otorgamiento y programas de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, publicado en el diario oficial de la creación, el 20 de agosto de 2015, el cual podrá ser consultado en la página de los teorías de la vivión pública. Vamos a proceder ahora a presentar los participantes vía electrónica para que el consumidor de todos estén en el sistema de gestión. Hola a todos, vamos a empezar la licitación en torno a la E14 para checar cuántos visitantes nos hicieron, por favor, le da la proposición de la revisión de la fundación. Tenemos 13 empresas registradas y 4 proposiciones recibidas. Vamos con la apertura. El sistema nos muestra lo que es todo el mercado, 13 empresas que nos dan interés en participar, otro de ellas el diario oficial 9 y 1.5. El sistema nos ordena a las empresas de forma aprovechita, por lo que construcción es ICIC, BCACB, es la primera en la lista. Y esta es la parte que nosotros vemos como dependencia en los campos que se le solicitaron para lo que es toda la propuesta. Para el resto de elaboración del mercado, también vamos a descargar la carta por posesión y por el catálogo de conceptos para la expresión del importe y posteriormente ya se ha descargado la propuesta para llevar la capos a lo resto. Realizando la descarga de las casas de exposición, podemos ir empezando la apertura de los dos de las presenciales. Y buenas tardes, por favor, pedimos para su objetivo de la capos aterina y a la vez que me va a llegar a la fundación pública para ver el público. Gracias. 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 y continuamos vamos con el documento técnico número uno que es la introducción de cita del comentario del sitio de los trabajos cumple documento número dos, materiales de equipo de instalación permanente cumple cumple documento tres, descripción de la planeación integral cumple cumple documento cuatro, organizar organizar más currículum de profesional técnico cumple cumple documento cinco, relaciones con tratos unidades cumple cumple documento seis, invito a la subcontratación cumple cumple documento siete, pasosidad financiera cumple cumple documento ocho, relaciones marxinarias y equipo de condición cumple cumple documento nueve, laboratorio para el control de calidad cumple cumple documento diez, problema de la subcontratación cumple cumple documento nueve, laboratorio para el control de calidad cumple cumple documento de la subcontratación de la subcontratación y de ahí extraerá lo que es el cartón de conceptos y la gana con conmigo de su comisión documento de la subcontratación y la subcontratación de la subcontratación cumple Bien, continuamos con el documento número catorce, análisis de precios militares. Cumple. Cumple. Documento número quince, explosión de insumos. Cumple. Cumple. Documento dieciséis, análisis de precios militares. Cumple. Cumple. Documento diecisiete, post horario. Cumple. Documento dieciocho, análisis de precios militares. Cumple. 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 Documento diecinueve, análisis de precios de financiamiento. Cumple. Cumple. Documento veis, utilidad de propuestas. Cumple. Cumple. Documento veintiuno, post horario y por materiales. Cumple. Cumple. Documento veintidós, programa de gestión de los trabajos. Cumple. Cumple. Documento veinticuatro, programa de armado de obra, maquinaria, técnico y madrera. Cumple. Cumple. Documento veinticuatro, relativo de personal y capacitado. Cumple. Cumple. Documento número veinticinco, contratos cumplidos. Cumple. Cumple. Documento veintiseis, evidencia documental. Cumple. 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 Documento veinticiete, base proporcional para la defendería. Cumple. Cumple. Documento número veintiocho, explico de naturaleza confidencial. Cumple. Cumple. Documento veinticinco veinticinco. Documento veinticinco, jaque de gavirga pública. Visco de carga alternativa y visco de factoría generada. ¿Se chapter? Sí. ¿Está correcto? ¿Uno de los tres? 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 y cuatro proposiciones electrónicas que se recibieron. Se aceptan las proposiciones para su posterior evaluación y análisis cualitativo a fin de determinar la solvencia de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocada. Gracias. En el punto número número seis, hora, día y lugar donde se dará a conocer el fallo de la licitación. A efecto de que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes esté en condiciones de analizar el contenido de las proposiciones recibidas, notificará a los participantes a las diez treinta horas del día veinticinco de marzo de dos mil veintidós el fallo de esta licitación. Para constancia, y en día que resulta sus efectos legales correspondientes, a continuación lo ubican y firman en perfecto documento los que intervinieran en este acto. Mismo que se pondrá a disposición de los interesados por vida electrónica a través del sistema Compranet. Asimismo, se fijará en la parte de esta acta para consultar a los interesados en las oficinas de la convocante, ubicadas en el periférico Caso de la República, número 7040, Colombia, dos seguidos. Código Postal, cincuenta y ocho mil ciento ochenta modelos de Michoacán. El acto estará posible del día dieciséis al 20 de marzo del dos mil veintidós. Punto número siete. En su caso, hechos relevantes y manifestaciones a aquella lugar. Último cuarto, artículo sesenta del reglamento. Por la Secretaría de Estructura, Comunicaciones y Transporte. El director general del Centro SST Michoacán, ingeniero Enrique Sidney Carabó de Agosta. Subdirector de Obras, maestro en Ingeniería, Armando Eister. El área requiriente, Residencia General de Construcción de Carreteras, maestro en Ingeniería, Lomé de Modena Mezcua. Departamento de Contratos y Estimaciones, ingeniero Martín Muchado Beltrán. Por el órgano interno de control en la SST, no asistió. Por la comunidad de asuntos públicos, una servidora, licenciada Saracel y Ávila Pérez. Por la Secretaría de Revolución Pública, no asistió. Por el Código de Ingenieros y Vídeos del Estado, no asistió. Por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, no asistió. Por la directora de la Universidad Michoacán de San Nicolás de Hidalgo, no asistió. Por la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción, no asistió. Empresas asistentes. Blanca Esther Zavala Primera, representada por Blanca Esther Zavala Primera. Gracias. Mínico S.A.B.C.B., ciudadana Atsini, gracias. Prawe S.A.B.C., ciudadano Juan José Raúl Martínez. Gracias. Grupo O.Kervit S.A.B.C., ciudadana Indra Bayana Rodríguez Rosales. Muchas gracias. 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 Gracias, licenciada. Con este evento vamos a firmar ahorita el acta. y por favor consulta su propia para evitar tanto que se caiga gracias